Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Valenzuela, compositor, músico y contrabajista. Y quiero presentarles a Ali Ali. Originaria de Rusia, viajó a Cuba, donde se transformó en un instrumento rudimentario. Callejero, rumbero. En la isla sufrió maltratos, clavillazos, baños de pintura y alguna que otra operación de emergencia. Gracias al trabajo del maestro Rubio Martínez, Ali Ali ahora está sana, sonora y restaurada. Gracias a su apoyo, vamos a continuar con el embellecimiento y terminado de este instrumento. Y también poder adquirir los instrumentos necesarios para la amplificación adecuada de Ali Ali y que pueda llegar con más fidelidad a sus oídos. Además, la colaboración de varios colegas músicos que transmitiremos para poder animarnos durante este proceso, que aunque largo, ha sido muy apasionante. Muchas gracias. 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 Gracias.